Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Brian Games Hoy vamos a ir al mall Hay unos juegos ahí, vamos a ir a ver si podemos jugar Acompáñanos a mi aventura Brian con una gorra Vamos a ver como trae Se ve bonito Brian Voy a comprarme unos yo Están bonitos amiguitos Me gustaron este, este Oh pero está muy grande Acá queda la cámara Está muy grande amiguitos Pero si está bonito Muy bueno Vean que hay unas gorritas O este Está bonito Oh no te queda, está muy grande también Que Brian está pequeño todavía Le tapa todo Pues si se ve bonito Brian Así Uh que bonito, que bonito Si amiguitos está bonito Pero vamos a ver acá más cosas Nos vemos en el siguiente clip Miren Yo pienso comprar esto a mi mamá No, él se lo piensa comprar Pero a ver si su mamá le va a comprar Vean amiguitos Brian hace tiempo No sé si ustedes han visto en el video Yo tengo como Una cangurera Pero rojo Pero es de colgar Y Brian hace tiempo Este este Algo así como este amiguitos Yo así como este Pero Brian hace tiempo Quería y quiere uno Pero no sé si se lo va a llevar Porque estamos viendo que solo de este está ahí Pero Brian quiere uno de estos Pero un poquito más pequeño Vamos a ver Este está bonito, le estoy diciendo que está bonito Para guardar su teléfono o algo Para guardar todas mis cosas O sea, sus cosas Sí, vean Ahí está Brian Me vas a ver eso acá Miren este Oh, vean ese Miren, porque aquí están Mira, hay cosas bonitas acá Vean, aquí hay un negro Un negro Este Pero más me gustó el rojo Estoy diciendo Brian porque tiene Las franjas blancas de adidas Y se ve bonito Y casi Y casi es como Que le faltaste un poquito más grande Ajá, pero este es colgante Brian El mío es nada Se colga acá Pues sí está bonito Vamos a ver acá Ok amiguitos Nos vemos en el siguiente clip Vean todo esto Están bonitos Hola amiguitos, vean Aquí estamos Venimos al baño Y vieran Que tan lejos está el baño De aquí en la entrada Venga a ver aquí Brian Enseñanos Venga Estamos por aquí Aquí Vamos a ver aquí amiguitos Ven Aquí hay más pasillos Estos son los pasillos de las tiendas Ven aquí Brian Y este Es un gran pasillo Para salir del baño Venga amiguitos Está demasiado lejos No sé por qué Lo hayan hecho demasiado lejos ¿Qué piensas tú? El baño está grande en esta tienda Sí, está grande en la tienda amiguitos Grandísimo Grandísimo La siguiente vez Vamos a venir a mostrar la tienda Vamos a mostrar un poquito Más a detalle las tiendas Pero ahorita Venimos solo aquí A distraernos un ratito Para que vean Qué vamos a hacer Ok Nos vemos en el siguiente clip Ok amiguitos Ya estamos jugando acá No sé si se escucha Ya está jugando Brian acá Sí amigo Va a intentar de nuevo Dale No sé de qué se vale esto No sé de qué se vale esto Vean amiguitos Vamos a ver en el siguiente juego Grábanos tú Tiene 80 Ok amiguitos Estamos jugando acá Vean Vamos a jugar acá Pero yo no sé qué hacer aquí Tú no sabes qué hacer Amiguitos Estoy usando esto Porque creo que no sé escuchar Por lo demasiado ruido que hay Entonces vamos a utilizar esto Para mientras Va que sí 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 dice Brian Uh vamos a ver No hay que ganar dinero No Sí Es que yo no entiendo este juego Vean acá Enfoca Acá Uy desde aquí Salen los dineros Ya no Hey Amiguitos estamos tirando demasiado Tira tira Vuelo Yo estoy ayudando aquí Arkadyan para que vean Uy Uy mira yo te lo acabé Uh amiguitos Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Uh, sacamos demasiado Ok, amiguitos, dale, dale, dale Sigue, sigue, tira, tira, despacio, despacio Ahí, ahí, espérate Ya, amiguitos, tenemos ahí Tira Uh, amiguitos, ya casi Estamos cerca, estamos cerca Tal vez esta bomba Sabemos cómo jugarlo Oh, sí sabemos jugarlo Tira, tira, tira Sigue, sigue Tira, tira, tira Eso Estoy tirando Estamos acá, ven Sigamos acá Uh Yo quiero agarrar esa carta Tíralo Uh, aquí estamos bien, estamos bien ¿Estamos bien? Sí Eso Creo que estamos bien Estoy tan seguro Estoy tan seguro Tíralo Tienes 19, tenemos 19 aún No sé qué estamos jugando, pero en realidad está bueno Uh, tira, tira Tira Eso Estoy tirando Tira, tira Uh, lo tiraste muy atrasado Tira, tira No, espérate Uh, amiguitos Van a tirar las tres Uno, dos y tres Tira Uh, nos dieron más bonos Nos dieron más créditos, amiguitos Vean Está grabando bien Graba acá Nos dieron más créditos, amiguitos Ahora cambiamos Tú vas a Ok, tú muévelo Él va a mover, amiguitos Y yo voy a tirar Tira Oye, ya no tiene, amiguitos Ya no tiene Vamos a jugar otro mejor Ya me aburrega Vamos allá Vean, amiguitos Síguenos ¿Está grabando? Sí Sí está grabando Quiero estar seguro Que sí está grabando, amiguitos Ven a ver acá Es que hay demasiado Demasiadas personas Aquí, amiguitos Que no podemos Aquí, aquí Síguenos Síguenos Uuuh Carlos No agarra la tarjeta No sé por qué Vamos a ver allá Uuuh, aquí estamos Vamos a jugar esto Tira, tira Para allá Uuuh La próxima vez nos salió ticket ¿No hay ticket? ¿No dejamos ticket allá Para allá? No sé, amiguitos Si dejamos ticket allá Uuuh, me siento estafado Uh, tiré acá, amiguitos Vean Saqué lo mismo En verdad no sé cómo se juega Esto es mi primera vez acá Así que no sé Vamos a jugar allá Ven a ver a jugar acá Este no, allá Vean, amiguitos Aquí hay algo Vamos a jugar aquí Vamos a ver Si agarra la tarjeta ¿Dónde se vuelve? Esperamos que sí No sé qué es esta cosa ¿No sabes? No Sigue Sigue Oh, tienes que pegar acá, mira No Amiguitos Me siento estafado Espérate Vamos a ver acá Tíralo Pégalo Acá Es acá, amiguitos No, vámonos, amiguitos Me siento estafado Digo que sí Pero perdí No sé jugar, amiguitos Lo siento ¿Este de qué se trata? Vas a jugar acá Vamos a ver si agarra Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo te sientes? Feliz ¿Cómo te sientes? Bien ¿Los están estafando o perdí? Mira, mira No sabemos qué hacer en este Amiguitos, en realidad no sé jugar Lo siento, pero es la primera vez que estamos acá Así que se vale intentar No la entiendo Ya sé, ya sé cómo jugar Ya perdiste Vean, si agarra Ya no te voy a ver esa cosa Oh, acá Tienes que agarrarle el amarillo Ajá ¿No otra vez? Ajá Como así, mira Vean acá A ver Me toca a mí Me toca a mí Acá Vamos a ver, amiguitos A ver si tengo suerte Oh, ya me di Tenemos que pegar a este Ajá Espérate Para, para Amiguitos Ya va muy rápido Sí, va muy rápido Vamos a ver allá Ya me aburré Le digo que yo soy malo para los pocos, amiguitos Ven acá, Brian Vean acá No sabes tú, vamos a jugar a este Vamos a ver aquí, amiguitos Vamos a ver, porque ya en realidad no entiendo estos juegos Oh, era acá Para Para Uhhh Uh, ganó demasiado, amiguitos Vean Vean acá Ganó 200 Uh, vamos a ver Vamos a ver, me toca Amiguitos Amiguitos, no lo entiendo ¿Cómo es? Vamos a ver Oh, es este, amiguitos Uh, vamos a ver Vamos a ver cuánto ganó, 32 No Amiguitos, no entiendo en realidad esto Ni modo, venimos a jugar Vamos a ver, ¿qué vamos a ver acá? O acá, Brian, ven Vamos a jugar esto Amiguitos Esto ya lo entiendo Ya ¿Tú acá? Uh Uh 30 Sacó 30 Vamos a ver qué voy a hacer, ¿qué vamos a ver? Me toca a mí, me toca a mí Me toca a mí Ah, amiguitos, espera Dale, dale Dale No Au Voy a pegar, quiero pegarle 20, amiguitos Me ganó Brian Yo saqué 30 y él sacó 20 Ni modo Soy un perdedor feliz Nada Soy un perdedor feliz Acá Acá Sí Vamos a ver Acá 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 Saqué mil Voy por los 10 mil Uh, amiguitos, metí 10 mil Uh, mil Uh, mil Quería sacarle lo de 10 mil Pero no puede Uh, mil también Uh, ya casi Uy, amiguitos Saqué nada más esto Sacamos 25 mil Espera, no Vamos a jugar otro más Sí Si quieres, vente para acá para que se grabe acá Acá que se va bien Uh, dos mil Uh, amiguitos Vamos a hacer algo que no se hace Vean Uh, casi, amiguitos Pero no Ah, pero le gusta hacer trampa Mira ¿Vieron eso? Uh, ya le iba a dar otra vez de nuevo Uh, qué mal Vamos a intentar otra vez Está bonito esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Amiguitos Este va por ustedes Vamos a ver Esto va por ustedes Uh, amiguitos Ah, mira Entra Uh, cinco mil Uh, amiguitos Yo quiero meter el 10 mil ¿Cuál quieres meter tú? ¿El más grande? Sí Uh, tres mil, amiguitos Quiero meter otra vez el 10 mil Ahí voy, ahí voy Cuidado Yo quiero meter el 10 mil Uh, lo hice, amiguitos Lo hice Lo hice Oh, meh No, no lo metí Qué mal Vamos a intentar la última vez Sí, la última vez Dale Dale Vean, amiguitos Se apagó la cámara Pero aquí estamos Aquí estamos, ven Uh, vamos de nuevo Vamos de nuevo Uh, ya te iba a pegar Reñalí a pegar Uh, no, estamos mal Voy de nuevo Uh, le metí un mil Hey, estoy jugando Estoy grabando Vamos al otro Vamos a ir al otro, amiguitos ¿Vamos, vamos? ¿Vamos? Sí ¿Vamos? ¿Qué, amiguitos? Ya estamos aquí jugando Vamos a ver Voy a sentarme Vamos a ver Oye, ¿cómo se fue? Uh, somos dos Uh Esta Vamos a ir ahí, amiguitos Vamos a ver si yo le gano Le voy a ganar, a saber No ¿Cuál soy yo? Tú eres el amarillo, creo Yo soy el verde Yo soy el amarillo Voy ganando, amiguitos Voy ganando Brian va perdiendo No puede, no puede Oh, yo y Brian vamos 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 Me quiere ganar Pero no va a poder ¿Me quieres ganar? Sí No sé cuál soy yo Eres el amarillo Tú eres el amarillo Yo soy el verde Sí Esta es la cosa Ok, amiguitos Este es el último juego Que vamos a jugar Porque mi teléfono No tiene demasiada memoria Ahorita estoy grabando Con la cámara Yo te conozco ¿Tú también? No Juega tú Va a estar jugando aquí Brian Juega Brian Este Este es el otro Amiguitos ¿Cómo funciona? Mira ya Oh ¿Ya pudiste? Oye, pudo Amiguitos Va a jugar Sonic Escoge Cualquiera Quiero Sonic Va a jugar Sonic Va agarrado No es Sonic No es Sonic No sé cómo se llama Pero este va a jugar Este es el último juego Amiguitos Porque ya no tiene Y ya es demasiado tarde También Uy, va a ser una carrera Tú eres el otro No tú no eres Mario Tú eres este Eres tú, eh Está chistoso Como Brian Está corriendo Oh, mira ¿Ya? ¿Ya? ¿No ganaste? No, pero sí ¿Quedó en el segundo lugar? Quinto lugar Uh Dejen, voy a jugar Amiguitos Porque se me hizo curioso Voy a jugar yo Vamos a ver Cómo voy yo Vamos a ver Cual me va a tocar Amiguitos Ya quiero jugar Voy a hacer Sony Voy a hacer Sony Sony Brian no quiso ser Sony Pero yo sí No cuesta No cuesta Para mí no cuesta Eso creo Brian dice que cuesta Pero no Para mí no No cuesta No cuesta No, así no No, así mira No Brinca algo Oh, es de brincar, amiguitos Oh, es de brincar, amiguitos No lo entiendo, es de, amiguitos Oh, ya entendí Ya entendiste, ya quería Ya Uh, vamos a ver Uh, si pude Ganaste o no? No sé Uh, mira No sé, amiguitos, 36 Puntos Ya perdí Quinto, octavo lugar, amiguitos Qué mal Octavo lugar, amiguitos Ok, no vamos a salir de acá y nos vamos a despedir afuera Porque está demasiado, hay demasiado ruido acá Bye Bye Ok, amiguitos, ya nos vamos a despedir del video Lo malo es que Brian hoy perdimos una bolsa ahí donde estábamos jugando Por eso no pudimos grabar tan bien, hoy nos fue totalmente mal Ahí estaba, ahí estaba mi suéter Sí, ahí estaba su suéter y le compramos, de último compramos la mochilita que le dijimos que íbamos a comprar Pero lo perdió Aquí bien, lo perdimos, estábamos jugando y lo dejamos ahí perdido y totalmente no fue nuestro día Porque primeramente yo también Mi teléfono no tenía demasiada memoria, se me acabó la memoria, no podía grabar Y la persona que tenía la cámara no estaba a la par de nosotros Entonces tuve que llamar a la persona para poder grabar y nos hicimos un revoltijo, se nos hizo tarde Totalmente hoy no fue nuestro día, hoy fue un día Mal Mal Exactamente amiguitos, pero no, estaba así por buen contenido Pero además tengo otro suéter igualito, pero mi tío lo puede coser Ajá, tiene un suéter igualito, es lo bueno que tiene un suéter igualito Brian Que es un poquito más grande, pero ahí vamos a coserlo para que le quede bien otra vez Pero sí, qué mala onda que se le perdió la mochilita Pero espero que lo vayan a encontrar o no sé Ya no lo van a encontrar porque le preguntamos ahí enfrente por si lo logran encontrar Que llamen al número, pero no sé, dudo que lo vayan a encontrar Ok amiguitos, fue un gusto darle un pequeño de estos Quizás el video no se escuchaba bien por también que demasiado ruido había adentro Ok, nos vamos a despedir del video Si les gusta este canal, denle like y suscríbanse aquí abajo Suscríbanse aquí abajo, ¿oyeron? Suscríbanse ahí abajo, denle like Y toquen la campanita para que les caigan las notificaciones cada vez que subimos videos Ok, nos vemos en el siguiente Quizás hoy no fue nuestro día, pero después va a ser nuestro día de suerte Ok amiguitos, recuerden que para todos sale el sol Bye